Sí, y de hecho, esta estrategia de defensa es un tanto completa, y es que el pez globo aumenta su volumen para sobrevivir. Este extraño animal, al sentirse atrapado o amenazado, reacciona inmediatamente tragando agua, con lo que aumenta considerablemente hasta convertirse en una pelota. En este estado difícilmente puede entrar en la boca de un predador, pero aun si este lo tragará antes de que llegue a inflarse, pagará con su vida la osadía, ya que la carne del pez globo contiene un veneno mortal llamado tetrodotoxina. Lamentablemente, este completo método de defensa no les evita ser las víctimas de los seres humanos. Al ser sacado del agua del pez globo, se infla ya que tiene la misma capacidad para tragar aire que agua. Expuestos al sol, se secan conservando la forma rondeada, y una vez seco, se los utiliza como adorno. En China, son muy populares ya que, una vez seco, se les introduce por la boca una bombilla eléctrica convirtiéndolos en lámparas del pez globo, a las que cuelgan de los techos. ¿Qué te parece? A pesar del veneno mortal, estos peces son comidos con gran placer en el Japón. Con ello se prepara el Fuji. Un cocinero necesita poseer un certificado de una escuela especial a la que se enseña a preparar el Fuji. La intoxicación como resultado de comer pez globo mal preparado es mortal en el 70% de los casos. Sin duda alguna, un plato de alto riesgo. Los biólogos creen que el pez globo desarrolló su fama y habilidad para inflarse debido a que su estilo para nadar es lento y torpe. Eso los hace vulnerables frente a los depredadores. En lugar de escapar, el pez globo utiliza su elástico y su capacidad de ingerir rápidamente grandes cantidades de agua para que se convierta en una bola prácticamente increíble que dobla varias veces su tamaño normal. Algunas especies también tienen espinas en la piel para evitar ser comidas. Yo soy Toño Torres, Despierta Zacatecas.